Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre cómo acceder a Google desde el Nintendo Switch OLED, configurar consola, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. La Nintendo Switch OLED es sin duda una de las consolas más vendidas a nivel mundial gracias a todas las posibilidades que ofrece para tener una experiencia increíble al jugar. Sin embargo, muchas personas no saben que es posible realizar diferentes acciones desde la consola, como lo es el caso de utilizar el buscador de Google. Si posees una Nintendo Switch OLED y no sabías sobre esto, seguramente deseas aprender a acceder a Google desde tu consola, lo cual podrás lograr porque a continuación te detallaré cada uno de los pasos que necesitas hacer para que puedas entrar con éxito a este popular buscador. Para dar comienzo al procedimiento, lo primero que tienes que realizar es pulsar sobre el icono de configuración que puedes ver en la pantalla de inicio y luego presiona en el campo llamado Internet, que aparece en la columna izquierda de categorías para que sigues seguidamente toques en configuración de internet. Ahora vas a seleccionar tu red wifi y entre las opciones que se mostrarán vas a presionar en aquella que dice modificar los ajustes. Hecho esto, pulsa en configuración del DNS y a continuación eliges el modo manual. Cuando termines de hacerlo, presiona en el campo DNS primario y escribes el siguiente código 045.055.142.122. Una vez hecho, tocas en el botón guardar para que se apliquen los cambios en la configuración. Ahora bien, lo siguiente que debes hacer es pulsar en la opción conectarse a esta red y esperar a que se realice la conexión. Cuando termine, presionas en el botón continuar y en unos segundos te aparecerá una especie de navegador donde verás distintos apartados al lado izquierdo de la pantalla. Entre ellos toca solo el buscador Google y en el campo de texto que visualizarás escribes el nombre del sitio web o de la plataforma a la que quieres acceder. Al hacerlo, efectúa la búsqueda para que se reflejen todos los resultados posibles de lo que colocaste. Para finalizar, lo que te queda por hacer es seleccionar el vínculo de la página para que logres entrar a ella y puedas realizar lo que desees. De esta manera habrás podido acceder a Google desde tu consola Nintendo Switch OLED. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el video puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.